Música Me gusta tu forma de ser, me encanta tu sonrisa, bella es natural La luz de esa mirada me cautiva más, tus sentimientos doros y un amor total Me gusta tu forma de ser, porque te entregas por completo al corazón Me das la vida en cada beso que me das, amarte es mi delirio, es mi debilidad Eres mi sueño perfecto, es una realidad Eres un ángel caído que ha bajado de la eternidad Te necesito como el aire que respiro, necesito más y más de tu cariño Te necesito como el cielo azul, te necesito como invierno al frío Te necesito como el aire que respiro, necesito más y más de tu cariño Te necesito siempre junto a mí, yo necesito siempre estar contigo Música Eres mi sueño perfecto, eres mi sueño perfecto, es una realidad Eres un ángel caído que ha bajado de la eternidad Te necesito como el aire que respiro, necesito más y más de tu cariño Te necesito como el cielo azul, te necesito como invierno al frío Te necesito como el aire que respiro, necesito más y más de tu cariño Te necesito como el aire que respiro, necesito más y más de tu cariño Yo necesito siempre estar contigo Música 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 Música